Yo vengo desde el año 2014 haciendo presentaciones reiteradas al Ministerio del Interior y hablando con los tres ministros que ha habido en el Ministerio del Interior a propósito de la seguridad de las drogas. En su momento se me contestó que no estaban en condiciones financieras de hacer un cambio y tampoco las policías quieren hacerse cargo del tema. Por lo tanto aquí hay una falta de cortar el queque, diría yo, en términos de cómo esto se zanja de una vez. Hasta ahora la situación sigue igual. Lo único que se logró fue que Carabineros se comprometiera con rondas personalizadas y un mayor resguardo, pero eso no da garantías de que esta situación esté superada. Todo lo contrario, porque cada vez los decomisos son más grandes. Nuestra región se caracteriza por ser uno de los más altos decomisos y seguimos con la misma situación de que es el servicio de salud el que tiene que cautelar estas cantidades de drogas hasta que son incineradas. Nuevamente al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud a de alguna manera conseguir que esto o se institucionaliza de una manera mucho más eficaz, más segura, o definitivamente se traslada a ser responsabilidad de otro ministerio que tenga las competencias para resguardar.